ok como pueden ver aquí tengo los door panels de enfrente y este es un cartón este es un cartón negro se saben hacer también se suelen hacer las puertas los cartones de los carros de este material pero no lo vamos a hacer de este lo estamos haciendo de madera como les expliqué anteriormente y lo que estamos haciendo aquí es esto porque aquí va a llevar material claro y aquí queremos que se ve aquí va a dar una costura y queremos como resaltar esta parte de la puerta que se ve un poco más resaltada que es eso es lo que estamos haciendo con este cartón y lo estamos midiendo como siempre en puertas es bien importante medir y rectificar esas medidas no nomás medir una vez no rectificarla para estar seguros de que todo va quedando conforme a a lo necesario del carro a como sea planeado que ahí está ya el paso siguiente a seguir es pegar este material preparar todo esto vamos a ponerle un gel liner o sea fondo de un octavo ponerle una sobre costura aquí que se vea bonito y después de esto va a seguir este pedazo y después este y después eso es lo que sigue después vamos a pegarle una lijada a esto porque está todo como se dice todo áspero todo carrasposo y si no lo lijamos esto se va a reflejar en el material es por eso de que lo vamos a lijar y ¡Gracias! No sé si alcancen a ver bien ahí Pero ya no está carrasposo Está liso Y eso es lo que nosotros queremos A eso es lo que nosotros queremos llegar A que quede liso Ahora revisamos el cartón del lado del pasajero Y este está mejor Por lo general el lado del motorista Es el que más se desgasta Porque es el que más uso se le da Ok, perfecto Ahora vamos a ponerle un Fon de un octavo Antes de ponerle el fondo de un octavo Que les había mencionado acá Vamos a poner los clics A todo alrededor del cartón Y es muy fácil Pueden ver la clase de click que estamos usando Hay de varias clases Esto lo pueden conseguir en cualquier A post-true shop En cualquier Tienda de tapecería Y este es un dado Y este es un dado Puede ser cualquier dado Nomás lo ponen abajo Para que pueda Con el hueco hacia adentro Para que puedan golpear Y el click puede adentrar fácilmente No, 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 no No, no No, no No, no No, no Y ya está. Ok, ya tiene todos los creques alrededor, y ahora vamos a ponerle el FON, este es el FON, este es el FON de un octavo, y vamos a ponerle GLUE. Este GLUE ustedes lo pueden echar con la mano, no necesariamente tiene que echar con una pistola de BLINX FRIEND, no. Si, le estamos echando a los dos de una misma vez, el lado del motorista y el lado del pasionero. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es ponerle GLUE a lo que es la misma manera. Esto es CLICK. Por lo general cuando uno los hace, no los hace, los pone y no les pone FON, se pueden reflejar en el material. Este es el HEADLINER, como les había mencionado. Y ahorita le vamos a pegarle este material, para que se vea mejor. ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos que hacerle un corte, para que nos de la forma, porque no va a dar la forma. Por mas de que le estiremos ahí, si puede dar la forma, pero no queremos estirarlo demasiado, porque se puede despegar con el tiempo. Y que hacemos con este pedazo, bueno, este pedazo, si recordamos aquí va a llevar un cromo, como el de la, el cartón de la puerta de atrás. Y queremos dejarle mas o menos limpio en donde va a ir ese cartón, ese cromo. Este es el pedazo, y este pedazo lo vamos a poner aquí. No se si alcancen a ver bien ahí, pero ahí está. El paso siguiente es cortar lo que sobra de material, el material extra que tiene. Ok, todo está muy bien hasta ahorita. ¿Qué sigue después? Después lo que sigue es, agarramos el cartón negro y vamos a marcarlo. Porque tenemos que darle la forma mas o menos de este cartón a ese fondo. Ponemos ahí, ponemos aquí. Necesitamos unos clang para detener, porque tenemos que cortar. Detenemos. Está bien. Veamos aquí si está bien. Está muy bien. Entonces lo que sigue es cortar. Quitamos los cartones. El cartón, perdón. Quitamos el material. Vamos a ver. Muy fácil, ¿verdad? Y si pueden ver, ya la puerta ya está agarrando forma. Lo que sigue después es cortar aquí. Ya cortamos abajo. ¿Qué hacemos hoy? Agarramos una regla. Y vamos a cortar. Vamos a cortar conforme a la raya en donde va a ir el cromo. ¿Qué hacemos? Lo detenemos con un clang. El otro lado. Otro clang. Y ahora cortamos. El otro lado. Otro clang. Y ahora cortamos. Como pueden ver, la puerta ya tiene su fondo para que no se vea tan áspera. Ahora falta que cortarle aquí un pedacito. Aquí. O más bien no le cortamos. Lo que vamos a hacer va a ser doblarle. ¿Saben por qué? Porque si le cortamos. Como ahí va a llevar otro pedazo. Puede de que se eche de ver un poquito. Los bordos de. Los bordos del. 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 O del hierro. Ahí lleva un hierro también. Ok. Ya tiene la forma ahí. Que es lo que sigue después. Y así. Así como han hecho con el cartón del lado del motorista. Así se va a hacer con el cartón del lado del pasajero. Es lo mismo. Hagan de cuenta. La mano derecha de ustedes. Con la mano izquierda. Así. Lo. 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 Lo opuesto a la mano derecha. La mano izquierda. Son iguales. A mano. Como se dice. Son iguales. Son iguales. Son iguales.